AudiovedaBase.com presenta Se Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 8, texto 33 Oremudha Loka, suna Chaitanya Mangala, Chaitanya Mahima Yate, Yani Besakalam Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada Oh insensatos, simplemente leed el Sri Chaitanya Mangala Leyendo ese libro podréis comprender todas las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu Significado En el Sri Chaitanya Bhagavata de Sri Brindavan Dastakur se titulaba originalmente Chaitanya Mangala Pero cuando Srila Loshana Dastakur escribió más tarde otro libro titulado Sri Chaitanya Mangala Srila Brindavan Dastakur cambió el título del suyo Que se conoce desde entonces como Sri Chaitanya Bhagavata En esa obra se describe con detalle la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu Y ya nos ha advertido Krishnadaska Vidas Goswami que en su obra Sri Chaitanya Charitambhita Él describe todo lo que no mencionó Brindavan Dastakur El que Krishnadaska Vidas Goswami haya aceptado el Sri Chaitanya Bhagavata Indica que acepta también la sucesión disipular Un escritor de obras trascendentales no intenta jamás sobrepasar a los acharyas anteriores Un escritor de obras trascendentales no intenta jamás sobrepasar a los acharyas anteriores Un escritor de obras trascendentales no intenta jamás sobrepasar a los acharyas anteriores Un escritor de obras trascendentales no intenta jamás sobrepasar a los acharyas anteriores